Señor, Tú diste Tu vida por mí En medio del dolor, en medio de humillación En medio de mi salvación Señor, le diste un propósito a mi vida En medio del dolor, en medio de humillación En medio de mi salvación Por pensar en mi vida En mi salvación Tú pagaste el precio en Dios Dice Tu vida por mí No bajaste de esa cruz Teniendo el poder No lo hiciste Dios Por amor a mí Por pensar en mi vida Y en mi salvación Señor, Tú diste Tu vida por mí En medio del dolor, en medio de humillación En medio de humillación Señor, le diste un propósito a mi vida En medio del dolor, en medio de humillación En medio de mi salvación Por pensar en mi vida Y en medio de humillación Y en medio de humillación Tú pagaste el precio en Dios Desde Tu vida por mí No bajaste de esa cruz No bajaste de esa cruz Tomaste mi lugar Me diste salvación Mi seguridad Está en Ti, Jesús Tomaste mi lugar Me diste salvación Me diste salvación Mi seguridad Mi seguridad Mi seguridad Está en Ti, Jesús Tú pagaste el precio Desde Tu vida por mí No bajaste de esa cruz Teniendo el poder No lo hiciste Dios Y por amor, amor a mí Por no pensar en mi vida Y en mi salvación Te adoramos Señor